¿Cómo solucionar no se puede acceder a este sitio web? ¿Alguna vez te ha aparecido en tu navegador de internet el mensaje de error no se puede acceder a este sitio web? Pero no encuentras la razón de dicho error. Has verificado que tu conexión a internet está funcionando al 100%, pero en cierta web que intentas acceder te aparece este mensaje. Si este ha sido tu caso, pues ahora vamos a explicarte cómo solucionar este dicho error. ¿Por qué me sale no se puede acceder a este sitio web? El problema que causa que los usuarios de internet se topen con este mensaje está fuertemente vinculado a problemas con la configuración del DNS con sus digas en inglés Domain Name System. El DNS se traduce en español como el sistema de nombre de dominio y es un servicio que se encarga de vincular direcciones IP con nombres de dominios. Por ejemplo, cuando escribes en un navegador de internet la dirección de dominio www.google.com el servidor DNS se encarga de llamar la atención de IP 216-58-192-36 porque es la dirección que tiene vinculada en su base de datos. Los servidores de DNS por lo regular los asignan de forma automática a tu proveedor de internet. A veces pueden confrontar problemas con algunas webs o simplemente ellos han bloqueado acceso a ciertas webs. ¿Cómo solucionar este error de no se puede acceder a este sitio web? Aunque cabe la posibilidad de que el programa de configuración del DNS sea a nivel de tu IPS, o sea, tu proveedor de servicio de internet, te vamos a explicar algunos pasos por si el problema se encuentra en tu computadora. Lo que nos puede funcionar si el conflicto con la DNS es a nivel local es limpiar la cache del DNS. Para hacer esto, sigue los pasos que se detallan a continuación. En la barra de tareas o barra de inicio, toca el icono del buscador, el que se encuentra a la derecha del icono de Windows. Ahora escribe CMD y haz clic derecho sobre Compact Prompt y luego toca Run as Administrator, que significa abrir como administrador. Ahora se abrirá una ventana de comandos. En esa ventana de comandos escribe lo siguiente IP Config Slash Blush DNS y luego presiona la tecla Enter en el teclado. Estos comandos aparecerán en pantalla. Ahora que ya limpiaste la cache del DNS, intenta acceder nuevamente a tu navegador de internet a la dirección que te mostraba este mensaje de no se puede acceder a este sitio web. Evitar el error no se puede acceder a este sitio web. La realidad del caso es que no puedes evitar este error de manera permanente, aunque sí es posible una alternativa que puede funcionar con algunas webs. Si ya probaste limpiando la cache del DNS de tu computadora y sospechas que es tu proveedor de internet el que ha bloqueado algunas webs, entonces tendrás que reemplazar los servidores de DNS por otros. La mejor alternativa, más segura y confiable, es utilizar los servidores DNS de Google. En la barra de tareas o barra de inicios de Windows, haz clic derecho sobre el icono de Windows y selecciona la opción de Network Connections. Luego toca la opción de Change Adapter Option del panel de la derecha para cambiar las opciones del adaptador de red. Ahora se mostrarán todas las conexiones de internet que están disponibles en tu ordenador. Selecciona la conexión de internet que utilizas con frecuencia y luego haz clic derecho sobre el icono de dicha conexión y después da clic en Propiedades. En este paso vas a configurar el protocolo que se llama Internet Protocol Version 4 y asegúrate de que selecciones el protocolo correcto de la lista y luego toca el botón de Propiedades nuevamente. Ahora vas a cambiar la configuración del servidor DNS. Vas a seleccionar la segunda opción para que se utilice el DNS de Servidor Público de Google en lugar de utilizar el DNS que es el automático que asigna tu ISP. En el apartado que dice Preferent DNS Server escribe la siguiente dirección IP que aparecerá en pantalla. Y en el apartado que dice Alternate DNS Server escribe también la siguiente dirección IP que aparecerá en pantalla. Y antes de que acabe este video quiero recordarles que se suscriban al canal, que denle like a este video y activen la campanita de notificaciones. Hasta pronto. ¡Wow!